Hicieron trampa en la Copa KC Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Zulwings Y ya varios de ustedes me han estado preguntando de mi opinión O que fue lo que paso durante la Copa KC Que al parecer, algunas personas hicieron trampa en ella Y bueno, para meterlos en contexto Al parecer, la persona que quedo en tercer lugar Subio un video desde el martes En donde mostraba como hacía trampa en la Copa KC Ahorita voy a explicar un poquito más de cómo era esto Pero creo que no era el único Esta es una imagen que ha estado circulando por ahí Que básicamente muestra que había varias personas que tenían 100% de victorias Algo prácticamente imposible No 100% imposible, pero casi casi imposible Que implicaría tener mano de dioses en todos los duelos O que tus oponentes siempre se briquen Digo, es muy difícil aún siendo un muy buen jugador Ya lo hemos visto con los top players Que casi siempre su porcentaje de victoria llega hasta un 60% más o menos Casi siempre tiende a ser, ya que estás en los tops, a un 50-51 Así que por eso es que decimos que es imposible Vale, pero esta imagen muestra un 103 El que sabemos que hizo trampa fue el tercer lugar Y tenemos otra imagen donde muestran los primeros lugares Y efectivamente el 103 no es el tercer lugar Sino es el primer lugar Pero esto sea puramente coincidencia Y simplemente el que hizo trampa al final se dejó ganar para bajar un poquito Para no ser el primer lugar y ya Pero bueno, dejo ahí la cuestión de que es posible que también el primer lugar haya hecho trampa Y ahora sí, la explicación de cómo es que hicieron trampa Cómo es que tenían ese 100% de victorias Pues al parecer estas personas podían hacer que cada uno de sus duelos Se viera como una repetición Eso quiere decir, si le picamos una repetición Que aparezca todo, todo, todo lo que aparece en una repetición Que es el botón de pausa, botón de play y todo eso Obviamente varios botones no servían para nada Pero la ventaja que les daba era salirse del duelo con el botón de stop Entonces, aquí si ellos apretaban el botón de stop Les permitía terminar el duelo enseguida No nada más eso, déjenme ponerle stop porque no quiero que esté todo el duelo ahí Y bueno, después de que apretaban el botón de stop El duelo terminaba y ellos no perdían absolutamente ningún punto Eso quiere decir, no les contaba su derrota Para el oponente lo único que veía era que su oponente se había desconectado Y listo, le daba su victoria como sin nada Y esto les daba la ventaja de pues siempre ganar todos los duelos que ellos podían Nunca perder ningún solo duelo Y con esto ya los jugadores que usaron este hack Podían tener su 100% de victoria Ya que todas las derrotas no se contaban No perdían ningún solo punto Dándoles la posibilidad de nada más jugar unos cuantos duelitos Y ya, siempre que tenían buena mano Ganaban su duelo Listo, seguían avanzando No nada más eso, sino que al parecer junto con el programa Podía ver alguna de las cartas Podía ver la primera carta que iba a robar Junto con la primera carta del extra deck Entonces ya sabía más o menos que era lo que tenía Y además de eso, el mismo programa fuera de DL Pues el hack le permitía saber cómo estaba constituido su deck Y todo eso Entonces, 100% seguro ya sabía a qué se estaba enfrentando la persona Y por lo menos sabía lo que había robado al principio Entonces, déjeme salirme de esto para que no nos estés robando Ahora, yo no hablé de esto el mismo día que salió, el día martes Porque no sabía si sí era cierto o no era cierto Pero, el mismo día martes, por la noche Konami anunció un pequeño mantenimiento Y un mantenimiento un poco extraño Ya que, era la primera vez que decía en letras azules Aviso de mantenimiento para actualizar el sistema Contenido, mantenimiento del sistema Jamás habían puesto esto Porque en realidad, esto era Bueno, esto venía Junto con otros mantenimientos o actualizaciones del juego Entonces, nunca era necesario ponerlo Pueden poner otras cosas Y nunca venía así Entonces, el hecho de que lo hayan puesto De esta manera O sea, que hayan hecho un mantenimiento que no haya contenido absolutamente nada Y que además, lo hayan anunciado menos de 24 horas antes de hacerlo Quiere decir, 100% seguros No estaba planeado Quiere decir, que es muy probable que haya sido Para contrarrestar este problema que hubo Este pequeño hack que usaron dentro de la copa KC Ahora, yo quería esperarme hasta que dieran los resultados de la KC Porque así sabríamos más o menos qué fue lo que hizo Konami Ya que creo yo que Konami puede ir por varias rutas Para poder contrarrestar esto Ejemplo, y lo que la gente más piensa Es simplemente que no se pueda entrar a este modo espectador Sin realmente requerirlo, ¿verdad? O sea, que sea imposible Eso es lo que más esperaríamos Pero obviamente, el hecho de que haya salido un mantenimiento casi luego, luego Si se enteraron el mismo martes Es casi imposible Que hayan hecho el fix Que hayan hecho la reparación Tan rápido Entonces, creo que más bien Va por el lado de que Metieron algo para saber Quienes lo han hecho O también podría ser Quienes lo siguen haciendo Podría identificar Eso se puede hacer de muchas maneras sencillas Como por ejemplo Un registro de cada cuánto entras a este modo El cómo sales del mismo modo Bla, bla, bla Y durante la KC También puede haber otras formas de checarlo Como por ejemplo los puntos Digo, si hay alguien que no está perdiendo puntos Y que tiene un 100% de victoria Creo que es muy obvio que está haciendo trampa, ¿verdad? Así que creo que lo que hizo Konami va más por ese lado Simplemente es para saber Qué onda Y así ya podernos arrojar los resultados Lo más rápido posible Poder decir quiénes quedaron en primer lugar Y quiénes son los que van a ser invitados A el campeonato mundial en el 2021 Vale Y mi opinión acerca de esto es Pues bueno Siempre va a haber algún hack Alguna forma de hacer trampa en el juego En prácticamente todos los juegos hay de eso Pero obviamente la diferencia es Qué tan rápido te pueden agarrar en los juegos Konami ya con varios hacks conocidos Pues sabe quiénes lo están haciendo Y luego luego los banea O por lo menos al día siguiente lo está baneando Ese simplemente fue un nuevo hack Que Konami no estaba al tanto que se podía hacer Y listo Tuvieron que hacer algo al respecto Y mi opinión en cuanto a la persona Su intención obviamente no era ganar No era quitar la diversión de la copa que hace Su intención iba más creo que hacerse ver Digo, si no, no hubiera dicho de que Ah, sí, hice trampa Si no, se hubiera quedado callado y listo Y obviamente la comunidad Pues sí respondió tal cual como la persona quería Que todo el mundo hablara acerca de eso Pero bueno Al final a Konami le sirve Porque ya sabe otra forma En la que se puede Hackear su juego Y ya sabe Que debe de reforzar Ciertas cosas También ya sabe que puede replantear Un poco el formato de la KC Esperemos que sí lo haga Pero bueno Díganme ustedes qué opinan en los comentarios Y bueno Un pequeño update Porque esto lo grabé el día 25 El día 26 por la noche Apareció la nueva versión La versión 5.2 del juego El cual ya está disponible para todos los dispositivos móviles Para PC Va a estar a partir del día de mañana Que estén viendo este video El día 30 Y la actualización va a ser obligatoria A partir del día 3 de diciembre Eso también quiere decir Que es muy posible Que no veamos una banlist Hasta por lo menos Después de este día Y menciono esta actualización Porque fue muy repentina Y pues prácticamente ya es Necesaria casi unos días después Digo después de que haya salido Entonces lo más probable es que Aquí sea donde realmente Venga la reparación del problema Donde ahora sí Ya no puedan usar el hack Y también otra pequeña cosita Es que va a haber un pequeño Mantenimiento de tienda El día de hoy Domingo por la noche El cual va a durar una hora Muy probablemente Nada más sea para meter Ofertas O lo que muchas veces ha sucedido Una nueva estructura Creo que esta vez Le voy más a lo de la estructura Porque Ya ha pasado más o menos el tiempo Para que salga una estructura La otra vez también sale una estructura A principios de diciembre Mediados de diciembre Entonces Creo que va por ahí la cosa Pero para esto necesitamos tener Una descarga de datos Ojo La cual la descarga puede suceder Antes o después De este mantenimiento Entonces Habrá que esperar a ver De todas maneras Ya saben que aquí en el canal Lo estaríamos viendo En caso de que se filtre algo Así que ya saben No olviden suscribirse al canal Y activar el botón de la campanita Para no perderse de ese video En caso de que llegue a salir Ahora sí Me despido Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!